Chalón. Con la ayuda del Eterno vamos a aprender cuál cena celebró Yeshua antes de su muerte. Varias corrientes religiosas afirman que fue la última cena, para otras que era el ceder de Pesach, y otros dicen que era la cena del Señor. ¿Cuál es la verdad que relata la Escritura Sagrada? Estos pasajes se pueden leer en los Evangelios de Meir Marcos 14.12-25, en Hillel Lucas 22.7-20, Matiyahu 26.17-29, y en Primera de Corintios 11.23-26. Vamos a revisar este último texto, que está en Primera de Corintios 11.23-26. Shaul, de bendita memoria, nos enseña en la carta a los Corintios lo siguiente. Él dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais de este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí Shaul está haciendo remembranza de la cena que celebró Yeshua antes de morir. Vamos a observar qué dice la Torah acerca de Pesach. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dindel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Shemot, Éxodo 12, 3 al 10 Entonces, según este texto de la Torá, ¿cuáles son las misbot para Pesach? Los mandamientos para Pesach es el primero, se debía tomar un cordero el día décimo, y el día 14 inmolarlo y comerlo en la noche. Recordemos que el día comienza al ocaso del sol, según la Torá. Entonces, el animal se tomaba el día 14 y se comía en la noche, es decir, el día 15. Otras misbot que están escritas en la Torá, era quitar todo el hametz, o sea, alimentos leudados o levadura, como se describe en Shemot, Éxodo 12, 15. También se debe recordar que salimos de la servidumbre de Mistraín, como dice en Shemot 13, 3. También recordar a nuestros hijos este día, como dice Shemot, Éxodo 13, 8. Y finalmente, se debe guardar esta ley en el tiempo fijado, Shemot 13, 10. Cuando el Eterno entregó estas misbot, le ordenó al pueblo comer carne asada en el fuego, con pan ácimo, o sea, matzá, y hierbas amargas, o sea, maror. También les ordenó no comer jamez, o sea, levadura, como se consigna en Shemot, Éxodo 18, 8 y 13 al 3. Entonces, recordemos que el pueblo estaba saliendo de Mistraín, de Egipto. Ahora, en este momento, ¿qué nos aplica? Y ¿cuáles son las diferencias entre estas dos cenas? Entonces, ya vimos una cena que nos presenta Shaul, y acabamos de leer la Torah, acerca de la cena de Pesach. La que nos explica Shaul, dice que se celebra en memoria de Yeshua, con pan con levadura, o sea, pan halá. Allí no se dice que ellos estuviesen consumiendo pan sin levadura, entonces entendemos que es pan halá. La Torah nos enseña que la cena de Pesach, y en este momento, nos aplica, es recordar que salimos de la servidumbre de Mistraín, de Egipto. Se debe comer con pan sin levadura, o sea, matzá, y hierbas amargas, o sea, maror. La Torah es un regalo del Eterno para instruir al hombre, de forma completa y perfecta. Ella contiene mandamientos para el ser humano, para que éste se acerque a su Creador. Ella no cambia con el paso del tiempo, sino siguen firmes sus instrucciones. Entonces, si la Torah no cambia, y la Escritura nos dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, como está escrito en Debarín, Deuteronomio 12.32, en algunas Biblias, y en otras Biblias, en el 13.1. Y también tenemos que decir que Yeshua no vino a cambiar la Torah, como está escrito en Matiyahu, Mateo 5.17. Ni os pase por la mente la idea de que he venido a declarar abrogada la Torah o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Si ya sabemos que la Torah no cambia, y que Yeshua es perfecto, como está escrito en Primera de Kefa, Pedro 2.22, el cual nunca violó la Torah, ni fue hallado engaño en su boca, Podemos entender que Yeshua nunca se atrevería a cambiar la Torah, ni ninguno de los mandamientos que están en ella. Es decir, Yeshua, en el momento en que va a cumplir alguna de las misbots de el Eterno, las hace conforme a la Torah. Entonces, ¿qué clase de cena estaba celebrando Yeshua? Recordemos que también la Escritura nos dice que porque no tenemos un coenagadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue puesto a prueba en todas las áreas de la vida, según nuestra semejanza, pero nunca transgredió la Torah, como está escrito en Hebreos 4.15. Entonces, si ya sabemos todo esto, que Yeshua es perfecto, que no pecó, que no transgredió la Torah, Entonces, ¿qué cena hizo Yeshua antes de morir? Muchas personas afirman que Yeshua celebró la cena de Pesach antes de morir, pero la Escritura es clara al asegurar sobre la cena que compartió Yeshua con sus tal Midín. Así está escrito, El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Yeshua diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Ida a la ciudad a cierto hombre y decidle, El maestro dice, Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó, Y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el hijo del hombre va, según está escrito de él, Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Yehuda, el que le entregaba, dijo, ¿Soy yo, maestro? Le dijo, Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Yehuda el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Matiyahu, Mateo 26, 17 al 29. Estos pasajes nos enseñan que el maestro dice a sus discípulos que fueran a la casa de un hombre para comer la Pascua, o sea, comer el Pesach, pero si iban a hacer el Pesach, al día siguiente, ¿cómo podemos explicar que no era la cena de Pesach de la que habla la Torah? La tradición de nuestro pueblo israelí enseña que en la época antigua se reunían a celebrar algo denominado el Corban Hagicá. Esta ofrenda era dada en virtud del agradecimiento especial que se hacía por la aprobación sacerdotal que había recibido el Cordero Pascual. La tradición de nuestro pueblo lo enseña en la Mizná 59b, que dice que en Pesach se traía un Corban Pesach y también un Corban Hagicá. En la Torah no está escrito sobre el Corban Hagicá. Esto es tradición. Rashi, por ejemplo, comenta que este Corban Hagicá tenía el propósito de ser comido, antes del Corban Pesach. Esto causaba que la Mizbá, o sea, el mandamiento de comer el Corban Pesach, fuera magnificado por cada hebreo, ya que se llegaba a la mesa de Pesach saciado. Entonces, ¿qué cena hizo Yeshua antes de morir? Si no era Pesach, es otra cena. Tengamos en cuenta, Yeshua murió el día 14, entre las dos tardes, como muere el Cordero de Pesach. Yeshua lo que estaba haciendo es aprovechando el momento previo a Pesach para enseñarle a sus discípulos lo que iba a ocurrir, porque él sería el Corban Pesach. Con la cena de Yeshua, él quería mostrarles a sus tal Midín el significado de lo que sería él, como el Corban perfecto y expiatorio. Allí estaba explicando que su cuerpo sería molido, como en realidad sucedió, y que derramaría toda su sangre por los pecados del mundo. Como lo dice Yeshayahu 53, Isaías, Él dice que el siervo del Eterno padecería y moriría por nuestras transgresiones. Yeshua padecería y moriría, y es lo que está simbolizando en el momento en que Yeshua parte el pan. El libro de Vayikra, Levítico, en el capítulo 17, 11, establece que la sangre es la que hace expiación por las personas. A esto se refiere Yeshua cuando toma el vino con sus tal Midín. Yeshua, después de explicar lo que representaba el vino y lo que representaba el pan, les dijo algo muy importante. Así está escrito, Y os digo que desde ahora jamás beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre. Y después de cantar salmos salieron hacia el monte de las olivas. Es decir, se acabó la reunión, se acabó la cena. Ahí terminó todo este suceso, pero también estaban ocurriendo otros sucesos. Ya venían a aprender a Yeshua, ya lo iban a atrapar. Mientras iban, Yeshua les dice, Todos vosotros sufriréis una profunda decepción conmigo esta noche. Porque está escrito, Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Mirad que ya está cerca el que me traiciona. Matiyahu Mateo 26, 29, 31 y 46. Entonces salen de la cena, Y mientras iban, Les siguió anunciando que iba a pasar algo. Que iban a herir a este pastor. Y las ovejas serían dispersadas. Que iba a ser traicionado. Y ya lo iban a arrestar. Tengamos en cuenta que Yeshua es llevado. Y en el tribunal de Caiafa, de Caifás, llevaron a Yeshua al pretorio, y era de madrugada. O sea, en la noche, toman a Yeshua, y ya es de madrugada. Y los que lo llevaron, no entraron al pretorio, para no impurificarse y poder comer Pesac. Yohanan, Juan 18, 28. Cuando ocurrió lo que se relata en este texto, Yeshua ya había cenado con los Talmidín, y fue puesto preso después de su cena. Dice claramente que quienes lo llevaron, Marón, donde Caiafa, donde Caifás, no querían impurificarse para poder comer Pesac. Esto significa que la fiesta de Pesac estaba por celebrarse, y en consecuencia, la cena de Pesac, que ordena la Torah, no había ocurrido. Revisemos otros textos de la Escritura como evidencia, después de la cena con su Talmidín, qué fue lo que ocurrió. Yohanan, Juan 19, 14. Y era la preparación de Pesac, como la hora sexta. Y dice a los Yehudín, He aquí vuestro rey. Eso dice Pilato. Yohanan 19, 18 al 39. Pero es vuestra costumbre que os suelte uno en Pesac. Queréis, pues, que os suelte al rey de los Yehudín, de los judíos. Otro testigo, Yohanan, Juan 19, 31. Entonces, los Yehudín, por cuanto era la preparación para que los cuerpos no quedaran colgados en Yontof, pues, aquel Yontof era de gran solemnidad rogar a un apilato que le fueran quebradas las piernas y fuesen descolgados. Como aún no era Yontof, o sea, el día de la cena de Pesac, era necesario romper las piernas de Yeshúa para que muriera, lo cual no fue necesario, porque Yeshúa ya estaba muerto. Estos pasajes nos muestran que la cena de Pesac aún estaba por celebrarse. Otro texto, Yohanan, Juan 19, 42. Allí, pues, por causa de la preparación de los Yehudín y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshúa. Entonces, Yeshúa es sepultado. Como iba a llegar pronto el momento de la cena de Pesac, ellos se apresuraron. Y la descripción que hacen estos textos, especialmente este último, es que Yeshúa había muerto, pero no había llegado la cena de Pesac. Podemos afirmar que la cena que Yeshúa compartió con sus tal Midín no era la correspondiente a la festividad de Pesac, sino una cena previa conmemorativa de la fiesta el día anterior. Él explicó con el pan y el vino lo que se llevaría a cabo con su cuerpo y su sangre para la redención de los pecados del mundo. Esta cena se celebró la noche anterior a la muerte de Yeshúa. Así que es recomendable hacer una cena, como lo dice Rav Shaul, de bendita memoria, anunciando la muerte de Yeshúa hasta que Él venga. Espero que este mensaje sea de bendición y de revelación para tu vida. Esperamos y anunciamos la muerte de Yeshúa hasta que Él venga. Espero que este mensaje te haya enseñado cuál fue la cena que compartió Yeshúa con sus talmidín. Que sea una revelación para tu alma, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Yeshúa anunciáis hasta que Él venga. Shalom. El Eterno te bendiga. Shalom. Gracias.